Es una feria donde mostramos, digamos, el objetivo es mostrar todo lo que hacemos en los distintos talleres en el centro de día. El taller de cocina, el taller de manualidades, de reciclaje con Silvia Jiménez, con la profesora Jessica Chichotti. Digamos, la idea es mostrar a la comunidad lo que hacemos y bueno, de paso tener como un incentivo para los chicos. Los precios son muy accesibles, generalmente es a colaboración y ellos a fin, cuando se junta la plata, a fin de mes o depende del dinero que juntamos, eligen sí qué actividad hacer, si ir a desayunar una confitería, ir a tomar un helado, comprarse algo. Bueno, esa es la idea, es que ellos puedan mostrar, sociabilizarse también, cambiar de espacios, conocer otro espacio y bueno, y que su producto tenga un valor para ellos. Bueno, sobre todo el incentivo, como vos decís, bueno, que ellos eligen qué hacer, pero bueno, sobre todo ir generando los productos ellos mismos, que bueno, siempre es importante mantenerlos ocupados y siempre contentos. Sí, sí, aparte son talleres que hemos seleccionado, que siempre hacemos una evaluación, cuáles son los talleres que más funcionan, digamos, que son de intereses de ellos y estos son talleres, digamos, que a ellos se lo ve activos, participan, contentos, están siempre, digamos, a predisposición del trabajo. En realidad tenemos que agradecer siempre a la comunidad, porque nos han tratado siempre muy bien a donde vamos, nos han ayudado un montón a vender, porque a ellos les encanta vender y aparte a veces si no venden es como una frustración. Bueno, gracias a Dios eso no lo tienen, porque siempre la gente colabora y nos compra todo. Agradecido, porque como te decía Eliana, siempre contamos con todo el apoyo de la municipalidad, de la gente, de la población en general, de las diferentes instituciones municipales, como es el caso también de la Escuela de Actividades Culturales, que Eliana te decía, Silvia Jiménez, que siempre hace años que nos está trabajando con nosotros. Y bueno, sí, contentísima, y además porque se van cumpliendo siempre diferentes objetivos. Es un paso más que todos los años vamos haciendo. Este año empezamos temprano y tengo además la suerte de contar con un equipo muy bueno en el centro de día, tanto de profesores como preceptores, ayudante de cocinera, ayudante de cocina, limpieza, que todos trabajamos por un mismo objetivo. Y lo bueno también está en que no solo cumplen su función por su trabajo, sino que se nota que quieren el lugar y trabajan con amor para los chicos. Así que feliz. La verdad que hemos iniciado un 2018 muy contentos. Y ahora se van a recorrer también distintas áreas acá en la municipalidad. Sí, con lo poco que nos quedó, porque ya no nos quedó mucho, vamos a recorrer diferentes áreas y a lo mejor salimos a algunas cuadras por la avenida El Sina. Sí, a recorrer y a caminar un poco. La mañana está linda.